Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús hablando a sus discípulos acerca de su venida les hizo esta comparación miren lo que sucede con la higuera o con cualquier otro árbol cuando comienza a echar brotes ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano así también cuando vean que suceden cosas semejantes sepan que el reino de Dios está cerca les aseguro que no pasará esta generación hasta que se cumpla todo esto el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos así entonces estamos ya casi concluyendo nuestro tiempo ordinario estamos por comenzar el tiempo de adviento y nos encontramos en este camino en que el Señor nos regala una vez más este don tan lindo que es su gracia el gratis el que viene en medio de nosotros ofreciéndonos la construcción del reino de Dios pero para construir el reino de Dios que significa volver a encontrar nuestra propia dignidad y volver a luchar a pelear porque hacia ahí entonces estamos apuntando durante todo este tiempo todo un año que fuimos recorriendo solamente hoy y mañana son los dos últimos días que nos quedan del tiempo ordinario y sobre todo en este clima verdad de que el domingo pasado celebramos la fiesta de Cristo Rey será que podemos decir entonces después de haber caminado durante un año hemos llegado al triunfo con Cristo Rey de nuestra vida Cristo Rey de nuestra existencia si es que nosotros hemos llegado al objetivo si nosotros hemos conquistado esta gracia verdad que el Señor nos ha regalado durante todo este tiempo y ahora entonces por eso dice esta gracia que nosotros recibimos la tenemos que llevar siempre de una manera permanente por eso es que dice les aseguro que no pasará esta generación hasta que se cumpla todo esto el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán esta es la perpetuidad de la acción de Dios en medio de su pueblo la perpetuidad de un Dios que nos quiere, que nos ama que camina con nosotros y sobre todo que nos da esa fuerza para seguir nosotros luchando empeñándonos y haciendo lo mejor también queridos hermanos agradezcamos entonces al Señor todo el año transcurrido este año litúrgico el ciclo A y ahora sobre todo poco a poco al celebrar toda esta fiesta de Cristo Rey sabiendo que su amor permanece no pasará jamás verdad porque Dios es eterno y lo que Dios nos regala no es que nos vuelve a sacar y esto entonces es que nos anime a nosotros para ahora reiniciar también si algo no lo hicimos bien durante el año que hemos vivido estos 54 domingos del tiempo ordinario o mejor dicho del ciclo litúrgico verdad completamente entonces ahora que podamos decir a ver o y meñan de yara doñe punuye que se lleva desde el próximo domingo que ya celebraremos el primer domingo de adviento que así sea que así sea yara doñe yara doñe yara doñe yara doñe yara doñe yara doñe